No estoy parado, venga, bueno ahora, me va a tocar María. Nos hemos hecho un gran útil y enseguida nos han caído. Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, 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 ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!